Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía Si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella difícil de alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timón ¡Cumbia, papá, cumbia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabroso! Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veleno a la tormenta, que no encuentro salvación Y como un ave quiero volar, hacia algún sitio donde anidar Y es tu imagen que me ata, que no me deja marchar Como un hojita seca y aliento va, así voy yo cuando no estás Como un hojita seca y aliento va, busco tu amor sin descansar Como un hojita seca y aliento va, así voy yo cuando no estás Como un hojita seca y aliento va Pero qué sabor papá Jumbia, jumbia, jumbia Jumbia De la pura y de la mejor papá Gracias.